Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a aprender a amar a tu niño interior, sirviéndonos para ello de las afirmaciones positivas. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente, preferiblemente con la espalda recta, para que te sea más sencillo dejar fluir la energía. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz y al echar el aire, dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Al echar el aire, deja que con él se vaya también toda tensión. Imagina a tu alrededor una brillante luz blanca, una luz blanca tranquilizadora, que con cada inspiración va entrando en tu interior y te llena de paz, de amor y bienestar. Siente la luz blanca a tu alrededor, acariciando tu piel y siéntela fluir también en tu interior. Siéntela elevar tu vibración, más y más cada vez. Suavemente vas dejando que tu respiración adopte un ritmo natural, un ritmo con el interior. Para que te sientas cómodo o cómoda. No intentes cambiarla, simplemente obsérvala. Siente el aire entrando y saliendo de tu cuerpo, llenándote de vida, llenándote de paz. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado o relajada, más y más en paz. Visualízate ahora en un hermoso jardín, el jardín más bello que hayas visto nunca. Observa las flores, los lindos árboles, siente el césped bajo tus pies. Unos hermosos setos de color verde que lo cercan. Limita en este hermoso espacio creado para ti. En él te sientes completamente seguro o segura. Te sientes completamente en paz. Camina por este jardín. Siente su belleza. Siente su belleza. El maravilloso olor de la vegetación. La belleza multicolor de las flores. Conecta con este maravilloso, con este hermoso lugar. En el centro de este jardín hay un asiento. colocado para poder disfrutar de toda esta belleza. Te acercas a él y en este asiento observas que hay un pequeño niño. Una niña pequeña esperándote. Miras de cerca y te reconoces en este pequeño, en esta pequeña. Ves tu propia imagen cuando tenías solamente unos tres o cuatro años. Observa a tu yo niño esperándote. Siéntate en el banco con este pequeño. Abrázale. Salúdale. Reconocene a ese pequeño que fuiste y todavía vive en ti. ¿Qué sientes al mirar a este niño? A esta niña. ¿Cómo crees que se siente? ¿Qué emociones te transmite? ¿Qué emociones te transmite? mirale, préstale atención. Mírale. La atención y el amor que quizá te faltó cuando eras pequeño. Cuando eras un niño. O una niña. sentado junto a tu yo niño tómale su mano y mirándole a los ojos le dices te amo te amo perdóname si en algún momento me olvidé de ti perdóname si no pensé en tu bienestar ahora en este momento yo sé que tú eres para mí lo más importante tú eres mi prioridad yo te amo te amo tal y como eres te amo tú lo mereces todo tú mereces siempre lo mejor eres un ser valioso un ser merecedor te amo te amo te amo te amo desde lo más profundo de mi corazón perdón perdóname 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 por no haberte tenido en cuenta por haberme despistado por el camino y haberme olvidado de lo importante ahora 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 yo sé que tú eres para mí lo más importante te amo te amo te amo desde lo más profundo de mi corazón desde lo más profundo de mi corazón eres valiosa eres valiosa y capaz eres un ser importante eres un ser importante eres capaz de cualquier cosa y sobre todo eres capaz de amar y merecedor merecedora de amor observas a tu yo niño los dos sentados sentadas en este jardín en este lugar especial donde aprender a amar mira a este niño a esta niña de frente mírale con amor y comprensión haz que se sienta amado o amada enséñale que es un ser palioso y merecedor observa desde la sabiduría de tu alma queriéndole comprender sin juzgarle sin juzgarla queriéndole conocer yo te amo yo te amo yo te amo aquí en este momento tal y como eres sin esperas sin condiciones te amo total y absolutamente yo te amo lo mereces todo mereces siempre lo mejor eres valiente eres valiente eres fuerte eres capaz tú puedes lograr cualquier cosa estoy orgulloso orgullosa de ti orgullosa de ti te admiro y te amo te admiro y te amo mereces siempre lo mejor yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo eres para mí lo más importante te amo desde el fondo te amo desde el fondo de mi corazón observas observas a este pequeño observale con amor y comprensión sientes ahora sientes ahora que según lo observas su forma va desapareciendo se va convirtiendo en luz una luz una luz que entra directa a tu corazón el niño la niña que fuiste vive en tu interior ese pequeño está vivo en tu corazón y admirando la belleza de este hermoso lugar sintiendo la energía sanadora que hay aquí sintiendo la paz le vas repitiendo te vas repitiendo te amo me amo soy un ser valioso un ser capaz y merecedor yo me amo dejo que el más puro amor brote de mi corazón dejo que el amor me llene dejo que me sane y me eleve que cure mis heridas que despierte otra vez mi corazón yo me amo yo me amo yo me amo porque yo lo merezco todo pero sobre todo merezco mi propio amor y observando este bello jardín donde te encuentras las hermosas las hermosas flores multicolor sientes el amor fluyendo a tu alrededor y sobre todo lo sientes fluyendo en tu interior lo sientes despertando y sanando las heridas las heridas de tu corazón yo me amo yo me amo yo me amo yo me amo con el más puro en condicional amor yo me amo yo dejo yo dejo que el amor fluya siempre en mi interior yo me amo yo me amo yo me amo yo me amo suavemente suavemente y manteniendo esta sensación de paz de amor en ti vamos a ir saliendo de este estado de meditación empiezas a respirar empiezas a respirar de manera más consciente recuerdas el lugar físico donde te encuentras y nuevamente escuchas los ruidos exteriores empieza a mover suavemente los pies las manos y cuando te sientas preparado o preparada abre los ojos ya puedes continuar con tu día a día manteniendo esta sensación de paz esta sensación de amor en tu interior muchas gracias por meditar conmigo gracias por compartir tu camino en la luz hasta muy pronto namasté